¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! Próxima parada, transbordo dirección... ¡Gracias! Próximo parada, transbordo dirección... Muchas gracias por utilizar la línea ECO. Próxima parada... Próximo parada, transbordo dirección... ¡Bah! ... … ... Gracias por ver el video. 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 ¡Estupendo! ¡Bah! ¡Yupi! ¡Toma! ¿Qué? ¡A ver! ¡Yishii! ¡Bah! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Bah! 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 ¡Yupi! ¡Lárgate! ¡Bah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Golomino Pequenillo! ¡Wii! ¡Guay! ¡Yuppie! ¡Gracias! ¡Guay! ¡Vale! ¡Oli oli! ¡Groomino Pequeno! ¡Uy! ¡Sí! 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 Pues... ¡Vale! ¡Toma ya! Pues... ¡Toma ya! Pues... ¡Bien! ¡Yupi! ¡Uy! ¿Qué? ¡Oye! ¡Yupi! ¡Sí! ¡Uy! ¡Genial! ¿Qué? ¡Guau! ¡Ostras! ¡Toma! ¡Bien! ¡Bien! ¡Poio! ¿En serio? ¡Bien! ¿En serio? ¡Poio! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El bot hiperdimensional! ¡La guión Zeta! ¡La potencia del futuro ya está aquí! ¿Y tú cuándo te has cambiado de ropa? ¡Ahora es el momento! 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 ¡Lo conseguimos! ¡Yupi! 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 ¡Ahora es el momento! ¡Toma ya! ¡Vamos! ¡Yupi! 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 ¡Ahora es el momento! ¡Ahora es el momento! ¡Ahora es el momento! ¡Vale, vale! ¿En serio? ¿Qué? Eh, bueno... ¡Ah, hola! ¡Guay! ¡Genial! ¡Bien! 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 ¿En serio? ¿Es sí? ¡Bien! ¡Agallas! ¡Maximiza tus agallas en el Gymkai! ¡Espuérzate al máximo! ¡Genial!